Desde likes para el mundo Ahora voy a decir una mierda en inglés Que queda guay Va por ti amiga Que siempre te dan caña Es hora de cambiar Hombres de España My friend Esta no es cualquier canción This is the first Quiero que ganes lo mismo que un tío Que tu sueldo sea igual que el mío Y que cuando te quedes embarazada El boludo de tu jefe no te tenga la patada Porque mi rollo baby no es el perreo El Guarachar desde el respeto Let's dance Let's dance El respetetón Paquemos El respetetón El respetetón El respetetón Noche van en la oficina En la discoteca Y a los bares Que no bailen en la china Desde Guanajuato hasta Buenos Aires No tiene por qué llevar escote ni tanga También eres otro Recién levantada o en patamanta Te quiero como eres You know what I mean Yo sé encender la vitro No como Bertín Y si el mensaje no ha quedado claro Me echa una mano El fucking arcano Bien Destaca lo irrelevante para sentirse mejor Sin saber que a la justicia hacen un flaco favor Algunos machos dolidos hablan de hembrismo Pero el género oprimido no puede ser opresor Si ese cabrón quiere controlar tu vida Es porque nunca pudo controlar su propia autoestima Que de quién era ese mensaje Venga puerta y buen viaje My friend Esta no es cualquier canción This is the first Respeguetón Let's dance el Respeguetón Abriremos el Respeguetón Boom tap el Respeguetón Boom tap el Respeguetón Que se marren en la oficina En la discoteca y en los bares En todo el mundo Que no bailen en la china Desde Guanajuato hasta Buenos Aires There's no young rap Oh baby canto a la igualdad que nos une Porque yo he nacido para el autotunnel Yo no tanto Respect Ah, 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 ah Gracias.